Sacó Lolo, cocina contigo. Tiro libre de Fénix saliendo del círculo central, lo hizo muy mal el Lolo Stoyanoff y ahora desarmado Fénix. Que había mandado todo el mundo arriba a buscar el golpe de cabeza, tiene que retroceder desesperadamente. Ante la contra de Liverpool que va por el sector izquierdo, entrega en el medio para Figueredo, dejó correr involuntariamente. Toma Vecino, Vecino se apoya atrás, el balón que vino para Romero la pone contra Larga, la peinaron Carneiro. Carneiro de taco atrás, Vecino lo superó la pelota, lo superó la pelota Vecino. Carneiro sacó de imprevisto un taco hacia atrás y ahora va la contra, Lindo Fernández abrió por la derecha. Viera va por la derecha también, metió el pautopase largo, se metió en el área atrás, viene el gol de Demarco, tiró. ¡Gol! ¡Gol Sosa! ¡Gol! De Fénix, de Fénix, de Nacho Sosa, entró vestido y disfrazado con la pincha de Demarco por el medio. Demarco al cuadro y el cuadro colgado en la pared de los 31 minutos de cómo establecer una contra, porque la jugada había tenido una génesis en una mala resolución del tiro libre del Lolo, que propició la contra de Liverpool, pero salgó la contra de la contra, con Viguera por la derecha, tirando el autopase y ganando en velocidad y tocando por el medio y vestido de 9. Entró el 28, entró Nacho Sosa y tocó la pelota contra la izquierda de Britos. Y a los 31 minutos del primer tiempo gana la visita, gana la del Bi-Violeta, dale Fénix, Fénix, grita la gente, Fénix tiene 1, Liverpool 0. Y cuando no aparecía por ningún lado una ocasión de gol del conjunto visitante de contraataque, apareció Gustavo Viera al centro, al medio y Nacho Sosa puso la apertura del score, gana Fénix en Belvedere, 1 a 0 sobre Liverpool. Golazo de Cololo. Tiro libre que va a tomar Rivero, la va a meter contra el área, sube Nacho Rodríguez para buscar el golpe de cabeza, se instala Vecino, aparece para ocupar un lugar también Carneiro, Martirena que ya tuvo dos intentos de afuera del área, también se apunta flotando sobre la media luna una tarjeta amarilla para Flaco Esquetino, en el conjunto de Fénix, me apunta bien Siancio Bruni. Tiro libre que va a tomar Rivero con el botín zurdo, la va a meter contra el área, reitero, del sector derecho buscándole empate a Liverpool, 38 minutos y medio, transmite Tulla y Mía por el espectador y el circuito Cori, centro de Rivero, Barrequera, Barrequera, el golpe de cabeza, gol, Carneiro, gol, 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 gol. Liverpool de Liverpool, negro del once, apareció Carneiro ante la muy mala salida de Requena, salió lejos y mal el guardameta y anticipó Carneiro sobre el punto del penal para marcar con el arco desguarnecido el empate a los 39 minutos del primer tiempo, ¿a dónde vas Agustín? Carneiro le dice, bueno, la pelota ahora está en el fondo del arco, error grosero del guardameta, aprovechó Carneiro, lo empata Liverpool uno a uno. Y le pone justicia a la tarde soleada de Belvedere, el conjunto de Liverpool, un buen tiro libre a favor del equipo que dirige técnicamente Jorge Bava, se estiró, cabeció y ahí estaba número once para Gonzalo Carneiro, que fue clave e importante a la hora de obtener el torneo apertura, salió muy mal el arquero de Fénix, poco le importó al centro delantero, poco le importó al hincha del negro de la cuchilla, que ahora que está como en el arranque pero con goles, uno a uno, Liverpool y Fénix. Golazo de Cololó, Bundoi. 25 minutos del segundo tiempo, tiro de esquina, cuarto de círculo derecho, para el equipo de Payas, uno a uno el partido, somos tuya y mía para el espectador, busca por arriba, el elenco capurrense vino al centro, no va a largar, quiero el cabezazo, quedó bollando, está, gol, 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 es que tino, gol, 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 gol. De Fénix, de Fénix, del flaco Andrés Esquetilo, tomó bollando la pelota cerca del área de meta, Tras el envío que vino, no fue el arquero Britos a cortar La sacaron a medias, quedó bollando y como un caramelo En una tarde de sábado en un parque de cualquier rincón del país La pelota quedó bollando y apareció el flaco Esquetino Fusiló a Britos y a los 26 minutos del segundo tiempo Otra vez arriba Fénix, Esquetino su capitán Para que Fénix tenga dos, Liverpool uno Y acá aplica una frase que es más vieja que el fútbol Goles en errado son goles en contra Lo perdió, lo perdonó, lo dejó pasar Liverpool una y otra vez Una pelota quieta que nosotros habíamos mencionado Que no aprovechaba el conjunto de Ignacio Payas Primero en las alturas, ganó Núñez el rebote y le quedó la pelota En el corazón del área lo fusiló Prácticamente sin oposición el flaco Esquetino Que pone gordos de alegría a todo el barrio de Capurro Pasa a ganar nuevamente Fénix Ahora 2 a 1 sobre Liverpool Golazo de Cololó Pernera larga, vino al centro, la sacaron el primer palo Le quedó a Pablo, tiró a colocar Gol Pablo González Gol De Liverpool De Liverpool Pablo González En lo que seguramente constituya uno de los récords El fútbol uruguayo no deben haber pasado Ni dos o tres segundos de juego Neto Pablo González entró Se ejecutó el córner El mismo vino al primer palo El despeje Y tomó el número 8 en la media luna Y la colocó de manera quirúrgica Con el botín zurdo A la base del caño Derecho Requena Pablo González Crujiente y todo Salió del horno y empató el partido Están 2 a 2 en 31 del segundo tiempo Y el otro día pasó algo similar Con el Colo Ramírez En cancha defensor Sporting Ingresó el delantero de Nacional Y en la primera que tocó la mandó a guardar Acá igual Pablito González Aquel que hizo golazos Con Albion en la segunda división profesional Ingresó Fue al trotecito hasta la media luna Después se ejecutó el tiro de esquina Y en el rebote Controló Abrió el pie izquierdo Solo atinó a mirar la requena Como en el arranque Pero ahora dos goles para cada lado Lindo Partidazo en Belvedere Golazo de Colo Colo Palazo de Colo BAM Vale Pero ahora dos goles Vamos a ver Usan 2 María Crón Bonilla